Los supervivientes del ataque estaban desperdigados por todo Rotterdam. Las comunicaciones estaban totalmente caídas, no sólo entre escuadrones, sino también entre las fuerzas de a pie y el mando británico en doble. En las primeras horas, la disciplina militar se redujo a la lucha por la supervivencia. ¡Gracias! Gracias, señor. Cuidado con las malditas calderas, si se acercan mucho les explotan las cabezas. ¿Ceras? No te sigo. Nunca has visto uno, ¿eh? Son quimeras, de acuerdo, pero sin sus tubos. Como un siervo, pero en pelotas. Las calderas son féminas y no muy diferentes de la esposa que espera en casa. Fea como un pie y todo lo que sueltan son quejidos. Y si las ignoras, se acercan a ti y te revientan encima. Las chicas son las malditas de este lado de la esposa. ¡Vamos, chico, vámonos! ¡Sí, señor! ¡Calderas! ¡Sí, señor! ¡Acentos! ¡Maldito señor! ¡Acentos! ¡Acentos! ¡Despejado! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Se ha inundado cuando lo hemos atravesado! ¡Mierda! No alcanzo la salida. Espera, hay una válvula de control. Yo lo haré. Esto me huele a trampa. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tardones! ¡Fuera de ahí! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Ah! ¡Grexon, detáelo! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Bonito piso, pero no es mi estilo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.